¿Quién es? Somos los testigos de Jehová Mujer tan bella, yo con... No hay nadie Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mal, no, no Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Tona su pistola, no dispara Sí chicos, como ya se pudieron haber dado cuenta Por el título, el día de hoy Vamos a tratar de cambiar Nuestras voces para previamente Ir por toda la escuadra y ver Las reacciones de las personas con las que Nos empareje Vamos a comportarnos de tal manera Como si fuéramos niños, como si apenas Estuviéramos conociendo Free Fire Para eso Nos haremos pasar por botsitos y hablaremos Hablamos como niños Eh, a ver, habla como niña Hola, chicos, ¿cómo estás? ¿Ya vieron? Yo lo escuché A ver, dime, Garena me la pela Garena me la pela ¿Ya vieron? Entonces, amigos, va a estar muy divertido Por favor, no olviden dejar su like Suscribirse en activar la campanita de notificaciones Y dejarnos un comentario ¿Qué tal te pareció este tema? Claro que sí Mira, hermanita Ya estamos jugando Free Fire No manches, sí Sí, manito Se vivió bien divertido el juego ¿Qué más hacían? ¿Qué más hacían? ¿Sí? ¿Cómo se agarran las armas? Con las manos No las vayas a agarrar con los pies Ah Ah Ah, sí, cierto Sígueme, hermanita Vamos Sí, por favor, sígueme Yo te voy a proteger, hermanita Dime algo, chucha Sí, manito Ay, ay, se dispara Ay, miren, ya se bajaron a ese mango Vayan a ayudarnos, hijos de tu pinche niño rata Un coplay, bebesita de Chun-Li Un mofetón, a tu compa Willis-Mick Para ganar algo ¿Por qué no te tratas así? Qué malo eres Ay, me bajé a uno Soy pro Pro Devuélvanse a la Minecraft, pinche rata Soy pro, hermanita No le prestes atención a ese armido Ay ¿Qué pasó? Me mataron Ya ves Ni haces nada, pinche rata ¿Cómo que no hicimos nada? Si me hizo una kill Y además, ¿quién está hablando? Que te valga quién está hablando Solamente ponte trucha y ya mata a alguien Óyelo Y aparte a ti te mataron primero Pues ustedes que no hacen nada Nomás se lo mantienen atrás Te sigo, hermanito Sí, sígueme ¿Sabes algo, hermanita? No pensé que fueran tan tóxicos aquí Son muy tóxicos Ay, qué tóxicos ¿Son bien malos? Sí, más que nuestro padre con la mamá Ay, tristeza Pinche rata Hermanita, tápate los oídos y no lo escuches Sí No oigo, no oigo, soy de palo Tengo orejas de pescado Eh, morrío ¿Qué quieres? Mande ¿Cómo? ¿Qué? Ay, se los bajaron a todos Ya hagan algo Me tomé a uno Mochos ¡Hermanita! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No mames! Eh, ni haces nada, pinche bot Tequenita, tequenita Eh, morrillos ¿Qué quieres? Mande ¿Cuántos años tienes? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo tengo seis Y yo tengo cinco Se meten a jugar juegos de hombres ¿Ya vieron cómo me está humillando esta perra, vergue? Es que nos dijeron que este juego era para Barbies Pues vinimos a jugar No, pues, Barbies, niño rato ¿Cómo? No te escucho bien Que ya te regreses a Minecraft ¿Qué haces aquí? Que esto apuro pa' hombre A ver si eres tan hombre Ya muévete a hacer algo No te estés escondiendo ¡No me estoy escondiendo! Mira, te voy a demostrar de qué soy capaz ¡Para nada! Esto lo aprendí del Fortnite Mírate esta ¿Ya vistes, culero? ¡Ay, por qué! ¡Puta madre! ¡Aaah! ¡Sí, viste! ¡Ay! ¡Aaah! Ya ves, ya ves Te matan, pinche manco Si tan bueno eres Ya ganó una partida Te voy a demostrar en esta partida Que la voy a ganar A ver si es cierto, pinche manco ¡Buerra, perro! Ya me bajé a uno Ahora me faltan solamente dos Ya, manco Póngase a jugar A ver si es cierto Que hace algo Pero si estoy haciendo todo ¡Ay, no mames! ¡Bajaron a mi hermanita! Tu hermanita es bien manca Igual que tú Eres un pinche bon ¡Pero hago más daño que tú! Mira, mira Ni levantar, mira ¿Sabes? ¿Qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¡Ay, no! Mira, 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 mira Oigan, pinches mancos Por culpa de ustedes Mi hermanita se puso a llorar Y se fue ¿Saben qué? Los voy a retar un PVP Estos no se los voy a dejar pasar No los voy a perdonar Son unos desgraciados Crea la sala, pinche manco ¿O no tienes? No, no tengo Sos bien pinche pobre Ahí te la hago Si quieres, pinche bo Te voy a dar 7-0 ¿Qué? A ver si es verdad Y con tu novia Si quieres Llama a tu mamá también O a tu perro Al que sea De mi papá De mi mamá De mi abuela Yo también lo atiendo Como quieras Tú no lo armas Uno contra dos Ay, no manches Me van a cagar a palos Me van a meter una humillada Pero nadie se mete con mi hermanita Mi hermanita es muy sagrada Así que ya van a ver Amigos, por favor Confíen en mí Yo les voy a ganar Voy a dar todo lo posible Y no me importa si pierdo Les voy a decir que soy youtuber Y les voy a subir a mi canal Y todo el mundo Van a ver la clase Que son estos tóxicos ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué tanta demora? ¿Ya te dio miedo o qué? Yo no conozco ¿Qué es el miedo? Así que hágale De una, créela Uno no se asuta Uno es duro, eh Bueno, chicos Me voy a ir vestido de rojo Para decir pego rojo Ya saben En la buena Pendientes Uy, muy bien Empezamos Con esta carnicería Que me van a dar Voy a morir Miren, yo sé que Dennis no es mi hermanita Pero nadie se mete Con las personas Que yo más quiero Así que Uy, me tomamos primero Con este crack Mírate esta Me quedo grande, muchacho No, no, no Fallé, fallé Vamos que me puse Esta playera Para pegar pego rojo Uy, me lo pegó Esquivo Esquivo Uy, no manches Vamos, Bastián ¿Qué está pasando? Uy, se lo pegué Buenísima Un rojito Un rojito Ey, amigo No me curras Pinche miedoso Vamos, Bastián No, let's go Ay, eso era para rojo No mames Me están robando Y voló Bastián No, hombre Ey, muérete Ya no le voy a pegar Más rojos ¿O qué? Uy, me lo bajé Emotiza insana Por bots Más rojo Más rojo Más rojo Más rojo Más rojo Más rojo Vamos, Bastián No, él se la mira Uy, uy Nos dimos rojos No tiene un botiquín No, hombre Me lo coge Los botiquín Del pinche tóxico Este Amarello, amarillo Bastián No, gánala Por favor Por favor Oh, lo Bistia Y la No, lo que la No, no, hombre Voy a pegar un amarillo Eso me pasa por vanidoso No soy vanidoso Ay, no, no, hombre No, no compré pared Qué pendejo estoy No compré pared No, se me olvidó Comprar pared Voy a pasar Una pinche vergüenza No compré pared Ay, qué ciego estoy ¿Qué hago? Mamá, tú hay que hacerme Detrás de estas cajitas Ah, ya lo veo Venga, sé que yo no le tengo miedo a nada Eso, 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 Bastián No, yo no le voy a pegar Una pared a este pinche tóxico Ni siquiera me la va a dar Tranquilo Nadie se ha dado cuenta Ala, al suelo Perfecto No, no, no tuve que pedir pared Vamos, vamos ¿A dónde está la novia? Aquí estoy, mira Uy, listo, listo Allá viene Vamos a echarnos un botiquín Dan esto, amigos ¿Están viendo esta insanidad? Bastia, no me peluquearon Quítate callado Miércoles Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Jueves, viernes, sábado y domingo Ay, voy a correr Ay, no manches Ala, voy perdiendo Lo mismo de siempre Oigan, no es por nada Pero como que la novia pega más No sé Oh, bueno, soy yo el que no pego nada No juego nada Tómala Chúpala Chúpala Bastián No Al piso Ay, no manches Es que la sensibilidad No sé qué me pasa ¿Por qué digo esto? Siempre he pegado a amarillo toda mi vida Ni siquiera la novia tuvo que jugar en la partida anterior Qué pinche tristeza Qué pinche rabia Me disculparán por esto, pero Es que me toca acá hacerlo Si no, no gano Ey, pero cuántos tiros le tengo que dar a este pendejo Ay, vamos a ver qué hay acá Ay, no mames Pinche ratona La peluqué, la peluqué Hola, le gané, por fin No vamos a quedar 7-1 Uy, esos rojizos Todos esos rojizos que le di Así que tú estás retocado Vengo para acá Ala Ala Tiquistrácatelas Sí Pa' tu casa Dormir Mire cómo Mire cómo le hago a tu novia Ey, no se rían Más respeto de hablar con escopeta ¿Ustedes qué les pasa? Confíen en mí Mire cómo va a poder bajar tan pisado Bastiano Tiquistrácatelas Tiquistrácatelas Pa' tu casa Oiga, no es por nada Pero ya como que estoy ganando Empezando a ganarlas Estoy remontando Una de dos O el internet se les puso malo ¿No sintieron lástima por mí? Tiquistrácatelas Creo que el pin se las ha bajado Porque miren Les remonté Si yo no lo veo No es ¿Por qué me huyes? No, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Vieron ese tiro? Creo que cada vez voy subiendo de nivel Cada vez que me enfrento a ellos Me vuelvo más poderoso No, eso me van a ganar Puto No, me ganaron Estaba por ustedes, pandita ¡Muérete! Muy bien Felicitaciones La verdad Espectacular Ganamos, amigo Eso va por ti Hermanita virtual Nos está invitando el pinche cul... Vamos a aceptarlo Les gané en sus caras Eso es para que la próxima vez No se pongan de tóxicos con nadie Se me fue el internet Y mi internet estaba en 500 de pi Ah, ahorita sacan excusas No, hombre Yo sabía que iban a sacar excusas No, hombre No pegas ni nada ¿Qué? Que te regreses a Forna Y pinche ni rata Que no es lo único que sabes hacer ¿Sabe algo? Búsqueme en así que mañana van a salir en YouTube ¿Cómo estás? Pinche ni rata Búsqueme en así en YouTube Mañana van a ser famosos Todos lo van a conocer No más que lo subas, pinche ni rata Te va a hacer un pinche reembolso de 5.000 diamantes ¡Que no vas a comprar nada! ¡Mírate esta! ¿Qué me ibas a reembolsar? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué me ibas a hacer? Ah, te escucho hablar Háblamelo Decímelo Atrás al oído Tu tío te recarga, pinche manco de mierda Sobrino ¿Dónde estás? Mira Ah, pues en ese caso Entonces le digo a mi Si me reembolsas Le digo a mi tío Que te reembolse el triple No, hombre ¿Qué vas a tener? Si tú no tienes ni para dónde caer Te muerto No me acabas de decir Que mi tío me consiguió las evolutivas Sí, pero tú De recargar, pinche muerto Por eso Le digo a mi tío Que te reembolse Bueno, en todo caso Mañana estarán viéndose en YouTube Así que hasta luego Y chao Y adiós No vuelvan a tratar mal a nadie Nos vemos Saluditos por la cámara Bye No, niño Eran demasiados tóxicos Y aparte se creyeron Que éramos hermanos ¿Verdad que sí? Pero bueno Le dimos un merecido Sí En fin Bueno, chicos Espero que les haya gustado Ya saben Olvíen tomarse la tacita de bambú Yo soy Bastiano Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós